qué tal amigos como estamos el día de hoy espero se encuentren bien verdad donde quiera que estén les doy la gracia verdad por abrir este vídeo por reproducirlo y pues les doy la bienvenida amigos pues algunos ya me conocen verdad nombre es marlin y para los nuevos verdad pues bienvenidos una vez más y pues espero se encuentre se encuentre bien verdad y también este espero vea el vídeo completo ya que el día de hoy pues voy a compartirles algo verdad que me sucedió bueno una situación verdad que la verdad que es muy es muy lamentable y triste verdad el día de hoy me siento un poco triste por lo sucedido verdad entonces a continuación pues es de lo que voy a estar platicando los amigos bueno pues se trata amigos de que días atrás verdad este este estuve trabajando bueno un amigo y yo verdad estábamos trabajando juntos en una compañía verdad la verdad pues el trabajo estaba estaba bien muy bien diría yo porque la verdad pues que si nos estaba yendo estaba bien no estaba yendo bien pero y pues todo iba iba bien hasta que al paso de un poco de tiempo verdad mi amigo y yo pues platicamos verdad sobre sobre lo del sobre el trabajo verdad que estaba bueno y que era un buen negocio y cosas así verdad y pues él decidió verdad este seguir él en su camino solo verdad ya no ya no trabajando para la misma empresa donde estábamos trabajando entonces me dijo un día de que él él se iba él se iba a salir verdad de la empresa donde trabajamos y que él iba a empezar un proyecto nuevo que él solo verdad pero o sea también ya era pensando a lo grande pensando cosas grandes verdad y pues donde estábamos pues ahora sí que sólo ganábamos para para sobrevivir verdad para irla pasando pues pues un trabajo digno también verdad bueno entonces pues lo que pasó fue de que él empezó a hacer el mismo trabajo que hacíamos él lo empezó a hacer pero ya él por su por su propia cuenta verdad y este al principio pues pues le estaba yendo bien verdad como a veces pasan las cosas le estaba yendo bien todo bien había veces que me contactaba con él verdad y me platicaba y pues todo según él me contaba y bueno y se veía verdad que sí le estaba yendo bien bueno pues calidad yo le decía siempre ojalá y te siga yendo mejor verdad y para adelante pero pasó como no recuerdo exactamente cuánto tiempo pero fue meses a él se le empezaron a complicar las cosas y y el trabajo bueno si tenía trabajo pero no sé por qué él se le empezaron a complicar mucho las cosas que él este ya no ya no sabía qué hacer ya no podía seguir adelante él solo porque el trabajo era era demasiado y pues y pues la verdad no podía el seguir solo necesitaba ayuda verdad y quizás él este estaba ya en situaciones un poco un poco duras porque él se le había sacado como préstamos también incluso él tenía una una troca nueva del año le había sacado también y casa creo que también estaba pagando entonces este este tenía una presión grande verdad y lo del trabajo y entonces este siempre pedía ayuda verdad a la empresa donde yo estaba trabajando que si le podían ayudar con un carro o algo así verdad porque él porque él era muy amigo verdad del del supervisor de donde yo trabajaba entonces si le ayudaban en alguna forma pero ya no tanto como él hubiese hubiese querido verdad entonces este 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 él se empezó a estresar me imagino yo y ya no no veía cómo salir adelante o yo no sé él tenía problemas también con su con su esposa y pues él también también este tenía lo que es el vicio verdad o sea bueno no al vicio verdad pero si a él le gustaba lo que es la bebida alcohólica también me da y pues un día recuerdo verdad que que él este nos dieron la noticia verdad que él le había intentado quitarse la vida y pues que estaba en el hospital que posiblemente sólo tenía horas de vida que él estaba estaba prácticamente agonizando muriendo verdad entonces este fue algo muy muy doloroso verdad tanto para su familia como para los amigos verdad conocidos porque yo igual la verdad me sentía tan mal verdad por lo sucedido y me dijeron verdad de que él intentó quitarse la vida se disparó por acá y pues él se quería matar verdad pero la bala no se le fue derecho sino que sólo se le vino acá por un lado y se le deshizo todo esto de la cara todo este lado sólo no fue algo terrible amigos pero da la casualidad amigos que que él no él no falleció él no murió él sobrevivió a eso y pues empezó a pasar por cosas más difíciles todavía porque él tenía su esposa incluso su esposa estaba embarazada y pues entonces era difícil ya se imaginarán amigos lo que a él estaba pasando en realidad entonces él estuvo así por mucho tiempo entonces este que él nació de repente que nació su hijo verdad pero él en las condiciones que estaba verdad o sea él no podía salir él nada porque o sea no podía porque todo esto no lo tenía todo no tenía eso estaba envuelto con un trapo siempre en la cabeza y pues decidió él estaba en tratamientos verdad él estaban haciendo cirugías a modo de ver si le podían este arreglar un poco verdad lo que es su rostro verdad le iban a hacer como unas 10 cirugías creo o algo así en todo esto verdad no recuerdo la cantidad de cirugías pero era más o menos esa cantidad o más le iban a hacer un montón de cirugías a modo de irle reconstruyendo otra vez lo que es el rostro verdad bueno entonces le dijeron que en un año iba a ser el tiempo más o menos para para reconstruirle lo que es su rostro otra vez verdad y pues claro que ya no va a quedar bien verdad pero él ya tenía su hijo que había nacido y todo entonces él él este andaba o sea como que si hubiera nacido de nuevo era lo que él me decía casi no se le entendía lo que él hablaba verdad porque por la boca verdad y la lengua y todo todo esto se le deshizo no podía hablar siempre cuando me comunicaba con él casi era solo por mensaje de texto porque igual él a veces me llamaba yo le llamaba pero no se le entendía lo que decía verdad entonces era complicado y pues entonces con su niño verdad recién nacido entonces él se empezó a proponer verdad a ponerse nuevas metas y todo ya en la situación que él estaba él sí podía estar trabajando verdad pero no no un trabajo verdad como cualquier trabajo verdad solo eran cosas que él podía hacer entonces este él estuvo así iba al médico acá a cierto tiempo le hacían una cirugía verdad incluso a la esposa le cortaron le cortaron pedazos de piel a ella de todos de ciertas partes de su cuerpo y a él también para irle pegando acá y a modo de irle reconstruyendo lo que es lo que es la cara verdad pero la verdad amigos que eso fue algo que a mí nunca se me ha olvidado y nunca se me va a olvidar verdad porque yo estuve viendo casi todo el proceso que él estuvo llevando y la verdad que fue algo muy impactante doloroso un tremendo sufrimiento para él para su familia para todas las personas verdad que lo conocían y bueno él llevaba ya varias cirugías varias cirugías que le habían hecho este ya iba por la pasó 1, 2, 3, 4, 5 pasó como 6 meses y ya le habían hecho varias varias cirugías ya este claro que no él todavía se veía o sea mal todo se le veía mal y siguió así le siguieron haciendo otras bueno llegó el día que le dijeron que le iban a hacer la última ya y que de ahí de ahí él iba a quedar prácticamente él iba a poder lo que era comer una comida normal o o este o sea ya iba a estar normal verdad porque antes no él le abrieron agujeros aquí en el estómago y le pusieron unos tubos y por ahí era que le metían la comida porque él no podía comer verdad por la boca verdad y bueno entonces le dijeron que le iban a hacer la última cirugía y de ahí pues que él ya iba a poder lo que era comer o digerir creo es la palabra este bebidas y todo verdad sea normal como como uno va por la boca entonces este le dieron la fecha para la última cirugía y bueno él siempre decía que él estaba agradecido con Dios por una oportunidad más que le había dado de vida porque él cuando intentó quitarse la vida nunca se puso a pensar en la vida de su hijo verdad el que venía en camino y ya entonces en ese tiempo en ese trayecto que él estuvo así este ese proceso su hijo nació entonces su mente cambió él todos los días decía que él le daba gracias a Dios por la nueva vida que le había dado que incluso en las situaciones que él en la situación que él estaba que él le sentía feliz y que le quería seguir echando ganas vamos a seguir adelante y darle lo mejor a su hijo verdad bueno llegó llegó la fecha perdón de su última cirugía que él iba a hacer en el hospital verdad entonces este ahí viene lo más difícil amigos que cuando llegó la fecha la fecha de su última cirugía este yo estuve mensajeando con él el día antes verdad porque estábamos haciendo un trabajo juntos verdad entonces este estuve mensajeando con él todavía yo le dije voy a ir allá mañana hacer esto y lo otro y él me dijo si está bien si necesitas algo me avisas yo quizás por mensaje de texto si voy a estar disponible pero te cuento que mañana va a ser mi última cirugía y estoy feliz estoy emocionado no sabes cómo me siento fue lo que él me dijo pero mensajes de texto verdad y bueno quedamos así y le digo no pues suerte te deseo lo mejor verdad y pues no pues dije yo pues ya está está más fácil porque es la última pero al siguiente día llegó hasta las 10 11 de la mañana yo no sabía nada de él yo en la mañana le estuve mensajeando porque él se iba a ir a las 5 de la mañana a la cirugía que le iban a hacer verdad él se iba a ir a las 5 de la mañana su hermano iba a pasar por él y lo iba a llevar al doctor entonces yo no sabía nada de él yo le mensajeaba nada le pregunté a un amigo que si sabía algo de él si había escuchado algo y no y no y no al rato nos llega la noticia amigos que él estaba muerto que él estaba muerto y que que había ocurrido un accidente y que él había fallecido y la verdad yo me quedé impactado o sea no no entendía no podía entender cómo había pasado todo e incluso de esa forma de la que me me dijeron verdad y pues que si así fue resulta que él cuando se iba a ir para el hospital su hermana lo pasó a traer a su casa verdad porque él no podía manejar la situación que él estaba tempranito a las 5 en punto de la mañana lo pasaron a traer y cuando él dice que o sea se despidió de su esposa y su hijo y todo pero él emocionado él estaba feliz porque ya iba a ser la última cirugía y que él cuando regresara pues él sabía que iba a estar mejor y todo y pues ya iba a seguir como con una vida normal verdad pero cuando salió de su casa no sé la hermana este había un alto un señal de alto verdad y la hermana pues se lo pasó y el otro lado venía una troca grande venía a la velocidad de 60 millas por hora y lo impactó y justo le pegó en el lado donde él iba y prácticamente él falleció al instante lo llevaron llegó la ambulancia y y todo verdad pero como a los 5 o 10 minutos de que lo recogieron que ya lo llevaban en camino al hospital falleció y el doctor a donde lo iban a llevar lo estaba esperando el que aunque si hubiera ser la última cirugía lo estaba esperando y cuando incluso cuando el doctor recibió esa noticia dice que el doctor quedó impactado se le fue hasta el habla él no sabía qué estaba pasando porque era algo que ni él creía verdad por la situación verdad en la que él estaba él conocía más o menos su historia porque era todo lo que le estaba pasando verdad pero amigos así fue como él falleció amigos este cabal llevó como un año de lo que le había pasado que se había intentado quitar la vida pero no falleció en el intento Dios le dio otra oportunidad él se encontraba muy feliz muy agradecido con Dios intentó salir adelante pero cuando él menos se lo imaginó amigos Dios bueno no sé si Dios yo no sé pero le pasó lo que le pasó se murió y entonces lo que a mí me quedó algo claro en esa en esa situación fue como que a veces uno no muere cuando uno quiere morir sino que uno muere cuando ya le toca cuando Dios decide que ya él sabe cuando ya te va a llegar la hora verdad y así fue lo que le sucedió hasta la fecha yo estoy impactado con lo que le pasó a este amigo y entonces amigos espero que hayan llegado hasta el final verdad y pues simplemente era como para compartirles lo que lo que a veces sucede en la vida verdad amigos a veces un poquito tiene que ver la ambición amigos a veces nos lleva a hacer cosas que tal vez no debemos hacer o nos ganan de estrés y todo eso y de ahí previenen muchas cosas amigos ya no somos felices con lo poquito que tenemos a veces buscamos cosas más que no podemos tener y pues a veces nos pasan cosas malas también amigos entonces amigos era esto solo como que lo que les quería compartir verdad amigos y pues espero hayan llegado hasta el final y pues a como les dije la situación esta pues me siento un poco triste amigos y pues ni modo verdad así es la vida y pues echarle ganas entonces amigos los voy a dejar por acá y pues saludos a donde quiera que me hayan visto amigos bendiciones y hasta la próxima nos estaremos viendo amigos gracias